Lindo lugar es este, en el que se respira, alegría, armonía y amor. Aquí podemos cantar, la, 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 la. Aquí podemos reír, ji, 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 ji. Aquí podemos bailear, aquí podemos llorar, aquí podemos saltar. Y podemos jugar a las rondas, aquí podemos torear. ¡Ale! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ya! ¡Tú también ya, hombre! Pues, ¿cuánta agua tomaste, estrellita? Mayito, es que yo soy muy coqueta, Mayito. ¡Depidazno! Sí. ¿Qué? ¿Me dijiste, me dijiste qué? Que yo soy muy coqueta. ¡Ah, muy coqueta! Pero Estrellita, mamacita de mi corazón, no has saludado a tus niños. ¡Depidazno! 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 ¡Cállese! Ya pasó media hora, pasó con todo eso. ¡Ya, gorditos! ¡Cállese, por favor! ¡Bájale tantito, papacito! ¡Bájale tantito, papá! ¡Bájale tantito, papá! ¡Probando, probando! No, no me escucho bien Probando, probando Me siento bien Me siento malito en el baño Vas a ver Estrellita Oye Estrellita, como que malito en el baño, espérame Tatito Pues porque va a saludar Y te voy a saludar a mis amiguitos Hablaste como Barney ahorita, mamacita de mi vida Pues es que ahora sí parezco, malito Ya cábele la voz tú, baboso A ver, a ver Hola, amiguitos ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo la están pasando hoy? Muy bien ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo están? Muy bien A mí no me importa cómo están Oye Hulk, que diga Estrellita Perdón, pues es que me confundí ¿Qué quieres? ¿Eh? Ayer, ayer, ayer Te viste como un espejo Mío santo Te viste como un espejo Te viste como un espejo ¿Por qué? ¿Vas a ver, eh? Te viste como... Te viste como... Ay, sí, es una camita... Camita es Pash Cabo es Pash, tu abuela Óyeme, no seas grosero con arena Igualada está Ándale, ándale Mítete con ella Nada más triunfan y se olvidan que yo las hice Ah... Un, dos, tres Seguro Yo, yo les enseñé a levantar la pata Sí, cómo no A ver, cómo Así, mira Ándale, sí, levanta la pata, eh Ay, es que ando enferma del estómago Te veo medio hinchadita, Estrellita ¿Por qué? Es que me desvelé Ya desvelaste Estoy reteniendo líquidos Estás reteniendo líquidos, sí Ya detuviste, pero qué bárbaro Todo un tinaco, mi vida, linda Ay, ¿y qué vas a hacer con tus 320 shows? Bueno, bueno Yo vengo aquí para que me quieran No para que me critiquen Pero si yo no estoy criticándote, Estrellita Apóyame, mami Yo te apoyo, mamacita Ven para acá, chiquita de mi corazón Oye, y de plano Y de plano ya terminaste con... Y este espagueti esperado, ¿qué hace aquí? ¿Cómo me dijiste? Espagueti Espérate, son como dos gotas de agua ¡Qué bárbaro! No te equivoques, quítate Esto no es entre tú y yo ¿Qué estás haciendo con ese traje? Pues si yo soy Estrellita del mar ¡Tú no eres Estrellita! ¡Tú eres el océano! Es más, tú eres el universo del mar Tú no eres Estrellita Quiero que te quites esa ropa Maguito Así me voy a ver embarazada, ¿verdad? Pues tú eres un charal ¡Ah! ¡Un, dos, tres! Creo que me acabas Creo que me acabas de desgraciar el viento Ya, viejito, gordita ¡No le digas viejito! Sí, yo soy un charal, tú eres la ballena ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Cierto! Y tú un molusco, gordita ¡Ah! Molusco, tienes el cerebro, gordota ¡Ah! Y tú la nariz ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?